Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva aventura más en el canal más extremo del Perú, Babi Trujillo Explorador. Estamos en Anglay, un lugar misterioso que tiene la región Huánuco y uno de los cañones más profundos del Perú. Comenzamos con esta historia misteriosa. Bien amigos, estamos en Anglay, que pertenece al pueblo de Cochapata, en Yata, Guamalíes, región Huánuco. Miren nada más este agujero que está ahí, que vemos ahí. Ese lugar tiene una leyenda muy particular, la leyenda de Diablo Machay o Diablo en la Cueva amigos. Ah, Diablo en la Cueva. En este lugar vivían dos hermanos admiradores de la música, pero no sabían tocar ningún instrumento. Por lo cual decidieron comprar un arpa y violín. Sucedía que nadie les quería enseñar a tocar, aunque les ofrecían pagar. Una tarde se presentó una persona cansada de avanzada edad, de enormes barbas y mirada penetrante. Con surcos, con rostros, hechos por el paso de los años. Su vestimenta hecha por jirones y un rayado, y ponchos rayados, con varios agujeros. Como si unos francos tiradores lo hubieran disparado. Por favor les pidió que les diera alojamiento. Compadecidos la primera vez lo recibieron invitándolos a cenar. Después a comer, pasaron a su cuarto el anciano al ver los instrumentos. Les pidió que toquen algo para amenazar la noche. Ellos se negaron porque no sabían tocar. El visitante les dijo que nominaba toda clase de instrumentos musicales. Para aseverar tocó el arpa y luego el violín. Demostrándolos que los sabía dejándolos sorprendidos. Y ellos les pidieron que se quede una semana para que les enseñe a tocar. Y él se rehusó, obviamente no quiso, manifestando que tenía prisa. Antes de reiterar la insistencia, les ofreció el señor con la condición que dentro de una semana esperaran en la cueva de Diablo Machai. O sea, aquí ven esa cueva del freno, Diablo Machai. A las doce de la noche, en punto, hecho el trato, el anciano partió. Cuando llegó el día indicado, los hermanos fueron a la cueva portando los instrumentos. Llegando a la hora exacta, no pasó ni unos instantes y se iluminó la cueva. O sea, vieron una luz extraña ya. Esto ya me late a algo ufológico de extraterrestres. Pero bueno, vamos a seguir contando esta historia. En la cueva vieron lujosos mueblos. O sea, dentro de esta cueva vieron lujosos mueblos. El piso estaba alfombrado. A los costados había cuatro lámparas de más de un metro cada uno. Ante tanta belleza, se quedaron sorprendidos. Ahí se presentó su amigo, vestía lujosamente afeitado. Lo cual les causó mucha confusión. Por lo que se vio obligado a hacerlo una aclaración. Entonces, se saludaron entablando una amena conversación. Les invitó un licor que jamás habían tomado. Entre trago y trago, les propuso que esa misma noche podrían dominar los secretos de la música. Si entregaban su alma, además, les harían muy afortunados en el amor y en el dinero. Los hermanos se miraron y con la ambición que sentían, en esa instancia aceptaron el ofrecimiento. Ellos sellaron el compromiso con un estrechón de manos. Entregando su alma al primer intento, lo hicieron magistralmente para despedirse. El diablo les dijo que dura 15 años. Podrían disfrutar de todo cuanto quisieran. Cumplido la fecha, regresarían en busca y esperarían en la cueva sus deseos. Serían cumplidos. Con solo invocar a Lucifer, te necesito, eres dueño de mi alma. Esas son las palabras que decían para pedir algo. Durante 15 años, los hermanos fueron amos y señores de la fiesta. Tenían mujeres a discreción. Relochaban dinero en distracción. Firmaban contratos para tocar en diferentes lugares. Eran los ídolos. Nadie podía competir con ellos. Todos se admiraban del milagro que se había producido. Sus instrumentos producían un sonido excepcional. Transcurrido los 15 años y cuando llegó el día, señalado, pensando en su triste realidad, decidieron no asistir a la cita con el fin de engañar al diablo. Se fueron a la casa de un amigo a dormir a la medianoche. Mientras todos dormían, el diablo se les llevó a la mañana siguiente. Desde cuando despertaron los dueños de casa, los hermanos habían desaparecido con todos sus instrumentos. Sin dejar noticias y nunca más volvieron a verlos. Esta leyenda ha sido recogida por Maglorio Ortiz. Que es un pedagogo, o sea, un docente, amigos. Miren, miren esta historia o leyenda que es oral. Y miren, no estoy parado por si es. Miren, esto es un abismo. Y para que vean, voy a estirar el brazo de la cámara. Es el cañón más profundo de Wanda. Una caída aquí ya no había para contar. Miren, voy a estirar. Ahí está, amigos. Miren, la historia, a mí más me late que aquí, en este cañón, viven seres de los cielos. Porque afirman que ven luces y aparte que aquí vive el diablo y se ven seres extraños. Aseguran ver brujas, algo así. O seres, por eso tienen miedo a este lugar, diablo Machai. Y casi nadie ha ingresado a este cañón, miren. Son abismos, son abismos afilados. Y esa cueva está, pues, en plena ladera, ¿no? Y acá hay un camino, miren, este camino que están viendo aquí. Miren, este camino aquí. Ahí, vamos a subir un camino. Camino de la bruja o algo así se lo llaman. Y se ve que hay presencia de mineral, miren. Presencia de mineral, o sea, lo vamos a ver también ahí. Ah, hay anís, ¿eh? Anís, esto es una hierba que se toma en té. Infusión. Una planta, vamos a ver por acá, a ver qué hay. Ahí no vemos nada, hay un camino aquí. Te lleva, miren, ¿eh? ¿Hacia dónde, eh? Diablo Machai. Anglai, se llama esto. Anglai. Miren. Bueno, el camino sube, no tiene nada que ver, creo, con ese lugar, ¿no? No va, creo que va arriba hay un pequeño poblano, no. No va, pero... Ahora vamos a salir hacia otro punto, ¿eh? Bien, amigos, hacemos un poco de exploración. Y, pues, vamos, estamos bajando hacia otro punto, miren. Todo es abismo, miren. Que no me creen, miren. Este borde ahí está. Ya casi ve el abismo, ahí está. Miren. Miren el abismo. Miren el imponente abismo, miren. Y allá está la cueva. Esta es la cueva. Miren el imponente abismo. Una calle de más de mil metros. Miren. Miren. Ahí está. Anglai. Allí vive el diablo, en esta cueva. Miren el cañón. Miren este imponente cañón. Y qué habrá ahí. Qué vivirá, qué ser extraño vivirá en este cañón. Pronto volveremos para explorar. Obviamente, miren, hay una bajada ahí. Ah, imponente cañón, eh. Imponente. Miren cómo es el panorama, eh. A los alrededores, mientras vamos bajando. Ahí. Aquí está, mira. Aquí está el abismo, mira. Para aquí, ahí está el abismo. Mira. Todo el abismo, amigos. Ah, voy a intentar bajar aquí a la primera planta. Ah, no, no se da ni avales. Sí se da, pero siempre una tendría más tiempo ahorita. Porque no estoy con mucho tiempo por el tema de la movilidad. No, miren. Miren, la misma. Y el río Serpiente de Oro. El río de oro. Lleno de oro. Hasta actualmente sacan oro. Tremendo. Es el tamaño de mi puño. Ah, ¿qué tal? Compartan, amigos. Compartan este video. Pequeño, pero misterioso. Pequeño. Y prometemos volver para explorar por esta zona. Porque por atrás, en la carretera que os lleva allá, bajamos y exploramos hasta la mitad, al menos. O bien, entramos por la parte baja, hacia el cañón. Compartan siempre los videos, ya lo saben. Estas exploraciones. Estamos en lugares remotos. Para llegar hasta aquí, no es fácil. No es fácil. Es costosísimo, por cierto. Es muy costosísimo llegar hasta aquí. Y lejano. Y aquí, en esta ruta, se encuentra la carretera más peligrosa del Perú. Y acá ahorita nos vamos. Ahorita nos vamos a ver. Nos vamos. Vamos. Vamos.